Hola, hola. Les quiero enseñar un proyectito que estoy haciendo para un jardín. Estoy utilizando piedra de río y les quiero enseñar... abajo como observan aquí, arranqué toda la maleza que había aquí y después usé este plástico que son unos bordes plásticos que venden para mantener lo que es la piedra en su lugar. Después se usa esta malla que es una malla como una tela para jardín que se usa para mantener cuando usted va a usar piedras. Lo que le va a ayudar es a que no, número uno, que no crezca la maleza y número dos es para que las piedras no se le vayan... Por ejemplo, en el área que yo vivo, la tierra es arenosa. Entonces, si tiro las piedras así nomás, se me van, se me entierran. Entonces, por eso es que usamos esta malla que ven aquí. Todavía me falta ir a comprar más piedra porque apenas... solo me llegó hasta la mitad. Entonces, ven, este es el plástico que se pone para proteger aquí para que no crezca la maleza. Este plástico lo venden en las ferreterías. Yo lo compré en la tienda que se llama Walmart y igual es la telita que es la tela protectora que se usa para todo tipo de jardines. Cuando usted va a hacer un jardín decorativo y le va a poner piedras o mulch, entonces se usa esto. Ahí ya lo tengo listo. En esta esquina que está aquí, voy a poner esta estante que es valga de la redundancia de una esquinera. Y como ven aquí la piedra, esta es la... Voy a enseñar la diferencia entre esas piedras. Esta es la piedra que le llaman gravilla. Si ven, es una piedra que es más pequeña. Gravilla. Esta también se usa para decorar nuestras plantitas cuando las tenemos en la macetera. Entonces, quiero mostrarle la diferencia aquí entre la piedra de río, que es esta más grande, y la piedra más pequeña es la que le llaman gravilla. Entonces, yo tenía dos bolsas, una de gravilla y una de piedra de río, y las combiné. A la orilla puse la piedra de río, en medio puse la gravilla, y en el otro lado le voy a poner la piedra de río, que no la tengo todavía, la iré a comprar, pero en un próximo video les voy a estar enseñando cómo quedó mi pequeño jardín, que este lo hice en la parte de atrás de la casa, y es para poner unos estantes con mis plantas, porque la verdad, en la parte de enfrente tengo saturado, tengo demasiada planta ya, y quiero que se vea bonito y no saturado. Entonces, después les muestro que tengan un lindo día, démele un like al video, suscríbase a nuestro canal si quiere ver más proyectitos de jardinería. ¡Gracias!